Me fue una alegría muy grande, muy especial porque hoy cuando le hicimos el homenaje al pájaro, que tanto nos alentaba siempre, el pájaro siempre estaba en todas, en las buenas, en las malas, y siempre nos alentaba, y yo tenía un párpito que tenía que ser un triunfo, todo para él, todo para él. Y aparte para los chicos, los chicos que se rompen el alma con la ceniza, con el viento. Lo que por ahí muchos no ven, ¿no? Es eso lo que mucha gente de afuera no ve y nos critica. Que nos tratan de indios, que tenemos canchas llenas de piedras, como decían hoy los periodistas en la radio que transmitían. Y vos sabés que eso nos fortalece más a nosotros.